Música Niños, Emma, Emma, ¿niños han visto a Emma? Niños, ay no mamá, no hemos visto a Emma, Emma no está aquí Estamos solo los dos y se nos están cerrando los ojos, mamá, no la hemos visto, no sé Ay bueno, está bien, voy a esperarla arriba, ya tengo lista la bañera Ay no, ¿dónde está? Seguro que está escondida, ella ya escuchó que le tocaba baño y no le gusta Ella es inteligente No te preocupes por el teléfono, yo contesto, mamá Ay, está bien, espérame a Emma arriba Bueno mamá, está bien, no te preocupes ¿Aló? No, no conozco a esa persona ¡Skiff! ¡Buah, esta vez sí te creí! ¿Qué? ¿Que mañana no viene? ¿Terminamos temprano? ¡Wow! Está bien ¡Ajá! ¡La, la, la, la! ¡Qué bien! Tengo planes para mañana ¡Upi! ¿Y Julian? ¿Quién estaba al teléfono? Nadie, mamá, era simplemente alguien diciendo que nos habíamos ganado un viaje No sé qué cosas Pero como a mí ya me enseñaron que esas cosas uno no las acepta y que uno dice que no quiere eso ¿Eh? No entiendo nada Julian está diciendo mentiras a mamá Sí, sí, fue Steve Fue Steve el que acabó de llamar Julian, ¿y el viaje a dónde era? ¿Cuándo iba a ser? Ay, Ana ¿Por qué no te ocupas de tus negocios? No me preguntes cosas que no te importan No entiendo nada ¿Por qué Julian está diciendo mentiras todo el tiempo? No voy a espiar Creo que tiene un plan Pero primero me voy a dormir Por hoy Ven aquí, ven aquí, ven aquí No te escapas Ay, mamá, yo ya me bañé Me bañé en Navidad Sí, mi amor, pero Navidad es una vez al año Y eso no es suficiente Eso es como poco para el baño Ay, está bien Tengo que bañarme, ¿de verdad? Hey, yo llegué Aquí estoy Niños Niños, ¿qué hacen ahí? ¿No está como demasiado tarde? Ah, papá Mamá nos dijo que podíamos terminar de ver nuestro programa Y luego nos acostábamos Entonces vamos a terminar Ya no queda casi nada Bueno, está bien Espero que tengan todo listo Y que se vayan a dormir rápido ¿Ah? Ana, ¿le dijiste mentiras a mi papá? ¿Mamá no nos dijo que podíamos terminar de ver el programa? Julian, no te metas en lo que no te importa Porque no te metes con tus negocios Tus propias cosas Julian, hiciste todas tus tareas Te cepillaste los dientes ¿Y estás listo? Sí, papá Hice todo Estoy listo Y mañana salgo tarde A la misma hora de siempre No tienes que hablar con mamá Bueno, está bien Entonces si no hay problema No voy a hablar con mamá No entiendo Julian, otra vez le dijo mentiras a mi papá Tiene algún plan Dice que sale Mi plan para mañana está perfecto No entiendo nada ¿Por qué está diciendo mentiras? Lo voy a seguir mañana todo el día Voy a descubrir Bueno, niños Desayuno Es tiempo de desayunar Ay, mamá No tengo hambre Qué extraño Julian siempre tiene mucha hambre al desayuno No entiendo Qué raro Ay, Julian No te puedes ir sin comer Por lo menos te voy a preparar un emparedado ¿Está bien? Está bien, mamá Por ahora tengo que ir al baño Ahora vengo ¿Qué extraño? ¿A dónde va? Voy a perseguirlo Vamos a ver ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué planes tendrá? Él nunca hace eso Ahí voy Detrás, detrás A ver ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Mis muñecas están llorando! Todos se fueron Bueno, Ana Tú y yo sí vamos a desayunar ¿Verdad? Por aquí está Desde aquí lo puedo ver Y no me va a ver Ay, mamá Siempre deja sus cosas en desorden Aquí está Perfecto ¿Qué está haciendo? Bueno, esto debe alcanzar Luego se los pago La, 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 la Mis muñecas ya están bien Ya puedo volver Bueno, me voy Me voy para la escuela Julian, no se te olvide tu emparedado Aquí está Está bien, mamá Ya lo empaqué Nos vemos Adiós, Julian Y no voy a recogerte temprano ¿Verdad? No, mamá Otra vez Dijo mentiras Otra vez Le dijo mamá Que no ibas a terminar temprano Yo me voy para la guardería Hoy me voy sola No se preocupen Adiós Nos vemos más tarde Rápido, rápido, rápido Bueno ¿Y qué tal les pareció Lo que les compré? ¿Si les gustó? Por supuesto, Julian Julian ¿Se robó plata de mamá Para comprarle cosas de sus amigos? Me voy a esconder aquí Espero que la caneca esté desocupada Julian, muchas gracias Puedes venir a mi casa cuando quieras Yo te preparo un pastel Puedo hornear algo O cocinar algo chévere Con mucho gusto, mía ¿Y a ti te gustó? Sí, está súper chévere Está súper rico Gracias por la limonada Sí, Julian Gracias por las gomitas Y las galletas Bueno Con mucho gusto Afortunadamente nos alcanzó para todos Es que me aumentaron la mesada Uy, súper Si a mi mamá metan la mesada Definitivamente los invito a algo Y esto no lo necesito Mejor bótemelo a la caneca Seguro mamá me empacó algo bien feo Julian, no puedes botar eso a la caneca Es comida Y además botaste la caja Ay, no importa, mía Además Si tú comieras lo que mi mamá me sirve Entendrías por qué lo hago Bueno Nos vemos luego después de clase Bye No puedo creerlo Julian botó el emparedado Y la caja Y todo a la caneca Voy a guardarlo para luego Como evidencia Tengo que seguirlo rápido Al salón de clase Seguro que está arriba No puedo creer lo que está haciendo No entiendo nada ¿Por qué lo hace? Buenos días, niños Empezamos con la clase de matemáticas Espero que todos hayan hecho la tarea Guau ¿Qué son estas delicias? Porque hay tantas cosas ricas sobre las mesas ¿Y para mí? Eh, profesora Cifra Es que no sabía quién quería Por eso no le compré nada No te preocupes, Julian Era molestando Vamos con la tarea Por aquí nadie me ve Están todos muy concentrados A ver, a ver Tengo que llegar hacia adelante Mi tarea Bueno, la tarea Ok La próxima vez le compro algo Bueno, a ver Por aquí adelante ¿Hicieron la tarea? Yo sí hice la tarea Estuve súper preparada Terminé todo ayer Hice todo bien Muy bien ¿Y Julian? A ver, Julian ¿Dónde está tu tarea? Eh, profesora Cifra No la tengo Se me olvidó Discúlpeme No la hice Se me olvidó la tarea ¿Teníamos algo de tarea? ¿De verdad? No No teníamos nada de tarea No lo puedo creer También le dijo mentiras a papá Anoche le dijo que había hecho todo Y no hizo nada Solamente ver televisión Y descansar ¿Qué haces aquí, Emma? Estamos en clase Ay, lo siento Mia, no le digas a nadie Ya me voy Ya me desaparezco Estoy perdida ¿A dónde me metí? No, no, no ¿Cómo iría aquí? Nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve La, 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 la ¿Ah? ¿Será que Emma Estaba persiguiendo a Julian? Ay, bueno Sacar estos platos Y ya con eso Queda todo listo Y el almuerzo Está casi listo Ya casi llegan los niños No Aquí está el emparedado Por lo menos lo salvé O la caja No puedo creer Lo que está haciendo Julian De verdad No puedo creerlo Emma Llegaste temprano Y por la puerta del jardín Sí, mamá Llegué temprano Porque no te imaginas Julian botó el emparedo A la canega Y te dijo mentiras Hoy salía temprano Y te dijo que salía tarde Y además te robó plata Para comprarle cosas A los amigos Todo es una mentira Todo el tiempo Te dijo mentiras Espera, 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 Emma ¿Cómo así que Julian Me dijo mentiras? ¿Cómo así que salía temprano? Sí, mamá Salía temprano Y además botó el emperador A la canega Y además no hizo la tarea Y además, además, además Pero Emma, un momento Espera, espera, espera ¿Tú seguiste a Julian Todo el día? Sí, mamá ¿Y entonces ¿Quién fue a la guardería? Yo no fui, mamá Hoy no fui Porque tenía algo Importante que hacer Pero Emma La guardería Es más importante ¿Cómo se te ocurre Seguir a tu hermano En la escuela? Estás igualita que él Ay, está bien Es verdad Ay, no lo puedo creer Todo el plan me salió mal ¿Cómo es que dicen? Que el tiro salió por... Ay, no me acuerdo De todas formas No sirvió para nada